El Arca de Noé y el Diluvio, la historia que no conocías. Este evento catastrófico cambió para siempre la historia de la humanidad, y miles de años después, no deja de ser motivo de asombro para muchos. Un diluvio que inundó toda la faz de la tierra, y lo más difícil de creer, una familia que logró sobrevivir gracias a un arca construida por las manos de un hombre. Esta es la historia que no conocías de El Arca de Noé y el Diluvio Universal. Hola, gracias por visitar nuestro canal Biblia en Acción, donde esta vez te traemos una fascinante aventura para intentar revelar cómo es que una inundación cambió el rumbo de la humanidad. ¿Qué llevó a Noé a construir un arca para salvar a su familia y a los animales de la tierra? ¿Existen pruebas arqueológicas y científicas que respalden esta historia? Prepárate para zarpar, adéntrate en un viaje emocionante a través del tiempo, y desentrañar los misterios que rodean este épico evento. Comencemos. Partiremos en la región de Mesopotamia, específicamente en una ciudad llamada Sinar. Ahí, conoceremos a un hombre noble y justo llamado Noé. Según relata el libro del Génesis en la Biblia, entre los capítulos 6 al 9, la maldad y la violencia en la tierra eran tan grandes que Dios decidió destruir esa generación, exceptuando a este hombre y su familia. Contrario a lo que se pensaría, Noé no tenía un profundo conocimiento de las enseñanzas de Dios. Es más, no había experimentado su obra en absoluto. Por consiguiente, el conocimiento que tenía de Dios era bastante limitado. A pesar de que se menciona que Noé caminaba con Dios, es importante destacar que éste nunca tuvo la oportunidad de ser testigo de la presencia física del Señor. En aquellos tiempos, solo los mensajeros de Dios se presentaban entre las personas para comunicar su voluntad y propósitos. Sin embargo, la leyenda cuenta que Dios mismo eligió a Noé y a su familia para una misión que en esa época, y aún en nuestros días, muchos no creerían posible. Dios ordenó a Noé que construyera un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a los animales de la tierra de un gran diluvio que se avecinaba. Las instrucciones serían entregadas a Noé por el mismo Dios, con lujo de detalles sobre cómo construir la inmensa embarcación. Las órdenes incluían las dimensiones, materiales y diseño. El arca debía tener una longitud de 300 codos, un ancho de 50 codos y una altura de 30 codos. Además, debía ser construida con madera de ciprés y ser sellada con brea para que fuera impermeable. También debía contar con tres pisos y una ventana en la parte superior para permitir la ventilación. Noé cumplió con las instrucciones al pie de la letra y dedicó su vida a construir el arca. Una ardua tarea que le tomó aproximadamente 100 años. Durante ese tiempo, también recibió instrucciones de Dios para reunir y almacenar una pareja de cada especie de animales terrestres y aves para llevarlos al arca y preservarlos de la inundación. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Noé y su familia, junto con los animales, entraron en el arca antes de que comenzara el diluvio. Para muchas personas, la historia del arca es más que una simple leyenda. Es un relato históricamente exacto de un evento real que ha servido de inspiración para los más intrépidos, para emprender expediciones en busca de la nave de madera. El objetivo, encontrar pruebas arqueológicas de su existencia. Muchos expertos han intentado encontrar evidencia física del arca en el monte Ararat, en la región de Anatolia, Turquía. Sin embargo, a pesar de la búsqueda constante de varios exploradores y arqueólogos durante siglos, el arca nunca ha sido encontrada. Este es uno de los lugares más visitados por aquellos que buscan descubrir algún rastro del navío. Y es que, según los relatos bíblicos, es en esta montaña donde se posó el arca tras el diluvio universal. Pero la búsqueda de estas evidencias no ha sido tarea fácil. Desde hace más de un siglo, diferentes exploradores y aventureros han tratado de encontrar algún rastro de la existencia del arca. ¿Te imaginas subir al monte Ararat en busca del arca de Noé? Pues resulta que en 1876, el abogado y político británico, James Bryce, hizo exactamente eso y afirmó haber encontrado un trozo de madera que cumplía con todos los requisitos del caso y que pertenecía al arca. Increíble, ¿verdad? Aunque parece sacado de una buena película hollywoodense, te contamos que Bryce no ha sido el único que ha ido tras los restos del navío. En la década de los 40, un optometrista aseguró haber visto el arca en una formación rocosa sobre la montaña. Y para el año 2000, unos pastores evangélicos afirmaron haber encontrado madera petrificada en la cima. Aunque no se ha encontrado ninguna prueba concluyente, el mito del arca de Noé sigue generando interés y fascinación en personas de todo el mundo. ¿Quién sabe? Tal vez algún día alguien finalmente halle la evidencia que demuestre la existencia de esta mítica nave de madera. Se viene una intensa lluvia de misterios en torno a este enigmático tema bíblico. Así que te invitamos a continuar indagando junto a nosotros la razón que dio origen a la elección de Noé y la construcción del arca. ¿Por qué Dios querría haber exterminado la humanidad que Él mismo había creado? De acuerdo a las santas escrituras, la tierra se había corrompido ante sus ojos y estaba llena de violencia, lo que dio al Señor motivos suficientes para arrasar con toda la especie. Los pliegues del Antiguo Testamento también narran que durante el diluvio, el arca flotó sobre las aguas mientras llovía durante 40 días y 40 noches. Finalmente, las aguas comenzaron a disminuir y el arca se asentó en la cima de una montaña. Noé envió un cuervo y una paloma para comprobar si había tierra seca y finalmente la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, lo que evidenciaba que las aguas habían disminuido lo suficiente como para que la vegetación volviera a crecer. Después de más de un año en el arca, este fiel patriarca, su familia y los animales salieron para repoblar la tierra y comenzar de nuevo. La historia de Noé y el arca se ha transmitido de generación en generación durante siglos y se ha convertido en una parte importante de muchas culturas y religiones. Alegoría o no, lo cierto es que esta maravillosa historia del arca de Noé no es exclusiva de la religión cristiana. En realidad, muchas culturas y religiones alrededor del mundo tienen su propia versión del mito del diluvio universal. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica, el dios Enlil envió un gran diluvio para castigar a la humanidad por su maldad. El héroe de esta historia, llamado Unabstim, también construyó un barco para salvar a su familia y a los animales. La mitología griega cuenta también con una similar. Según esta leyenda, Deucalion y su esposa sobrevivieron a un diluvio enviado por Zeus y repoblaron la tierra lanzando piedras detrás de ellos, las cuales se convirtieron en humanos. Por si fuese poco, algunas teorías sugieren que el continente americano tendría sus propias versiones del diluvio. Por ejemplo, para el pueblo mapuche, esta catástrofe se debió a la lucha entre dos serpientes, Trentrenvilu, aliada del hombre, y Kaikaivilu, enemiga del hombre. La serpiente Kaikaivilu decidió inundar la tierra para acabar con el hombre y Trentrenvilu ordenó a los hombres que marcharan a un cerro que no se inundó. Los que se ahogaron se convirtieron en peces, cetáceos y rocas. Para los mayas, el dios de la lluvia, Ucuxcag, decidió acabar con un tipo de humanidad llamada hombres de madera. Y sí, también con un diluvio. Para los mayas, este fenómeno significó un primer juicio, ya que en el futuro vendría otro, pero esta vez, sería con el fuego. En el caso de los aztecas, el mundo estaba dividido en edades que constituían un ciclo eterno, y al final de cada edad se producía una tragedia. El último desastre fue el del agua, el cual daría paso a esta era. Es quizás por esto que el diluvio sigue despertando la curiosidad de académicos, científicos y religiosos. Sí, así como lo escuchas. Si creías que la leyenda se limitaba a tan solo 40 días y 40 noches, te sorprenderá conocer algunas de las teorías que, en la actualidad, siguen cobrando fuerza. ¿Te imaginas una catástrofe que reduzca a la población mundial a solo 10.000 humanos? Pues eso es lo que se supone que ocurrió con la erupción del volcán Tova hace 70.000 años. Esta catástrofe generó seis años de invierno volcánico, lluvias torrenciales y una disminución de 15 grados de la temperatura media del planeta. Los humanos que sobrevivieron a esta catástrofe se fueron expandiendo por diferentes partes del mundo, llevando consigo el recuerdo de este evento traumático. ¿Qué tal una ola gigante que arrasó con las islas griegas, Egipto y la costa oriental del Mediterráneo? Se piensa que esta fue la consecuencia del estallido del volcán Edna en el año 6.000 a.C. Este tsunami pudo haber sido el origen del mito del diluvio universal. ¿Y qué me dices sobre las inundaciones en Mesopotamia hace miles de años? La crecida de los ríos Tigris y Éufrates podría haber sido la explicación para el mito del diluvio universal. ¿Es posible que la inundación del Mar Negro tenga algo que ver? En la época glacial, el Mar Negro era un lago de agua dulce cuya orilla estaba poblada por asentamientos humanos. Con la subida del nivel del mar, el estrecho de los dardanelos se abrió y el Mar Negro sufrió una crecida que obligó a las comunidades a abandonar la región. Este evento traumático pudo haber dado origen al mito del diluvio universal. ¿Y cuál podría ser la explicación a los hallazgos de fósiles marinos en montañas y colinas? Las comunidades primitivas no podían dar respuesta a esto de forma científica, por lo que inventaron un mito que explicara esta situación. Esta teoría sugiere que el mito del diluvio universal pudo haber surgido como una explicación mítica a la existencia de fósiles marinos en lugares alejados del mar. Pensemos por un momento que un asteroide impacta en la Tierra provocando un gran tsunami. Pues, se cree que este evento pudo haber ocurrido y que aquello pudo haber sido el origen del mito del diluvio universal. Increíble, ¿verdad? El mito del diluvio universal ha generado muchas hipótesis, pero aún no se sabe con certeza cuál de ellas es la correcta. Lo que sí sabemos es que este mito ha trascendido en el tiempo y ha dejado huella en muchas culturas y religiones del mundo. Hasta aquí llega nuestro viaje en busca del arca de Noé y el diluvio universal. Aunque algunos consideran esta historia como una leyenda, no deja de ser un desafío para la religión, la ciencia y la arqueología. La historia de Noé y su familia, sobreviviendo en un arca mientras la Tierra era destruida por un diluvio, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de ser justos y obedecer a Dios. ¡Te esperamos!